Vamos a ver, para tocar otra vez, Nacho, se viene en Zobía, Aliendro, ojo, penal, porque hubo mano, porque en el remate de Aliendro, termina actuando prácticamente como arquero, García, penal para River. En el mismo momento en el que reclamaba cuando se daba vuelta Aliendro, marcaba el punto del penal Penel. Vamos a ver, todo está listo, va Lucas Beltrán, Beltrán, gol, de River, Beltrán, pie derecho bien abierto, cara interna llena de pelota, para que vaya a la izquierda de Mesa, que buscó el otro lado. La mesa está servida para arrancar, ganando River. Beltrán dice River 1, Beltrán dice Sarmiento nada. Aquellos que pensaban que las rachas eran para continuar, River se expuso, Toledo para el gol, Toledo para el gol, Toledo para el gol, Toledo para el gol, ¡no! Acabábamos de decir lo del peso del partido para Sarmiento, y cómo tiene que aprovechar las oportunidades. Qué agregar ahora sobre esto de Toledo, ¿no? Que parte con todo a su favor, en su propio campo. El extremo de esfuerzo para evitar el tiro de esquina. ¡Uy! La tocó mal al medio. ¡Oh! ¡Tapó Armani! Tapó Armani, esto sigue Sinsu el que saca. ¡Va para Gondor! ¡Armani! Y González Pires saca. Se ha salvado River. Todo empezó con un mal toque de Enzo Pérez atrás. Lo mal que lo pasó el equipo millonario. Pero lo tiene Armani en el arco. Y si no, aquí lo vamos a ver. Pero mirá el tiro de Gallardo. Profundización para que vaya Aliendro, Rondoni Aliendro, Aliendro trabado, quedó para Paravecino. ¡No! ¡Gol! De River, de Paravecino, a los 29. Una sucesión de toques. ¡Tic, tic, 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 tic! El River, de De Micheli, que tiene algunos distintivos con respecto al de Gallardo. Pero es una máquina de tocar, ¿eh? De tocar la pelota, de hacerla circular, de bambolear al rival. Y definir como Paravecino antes de la media hora del cinco. Otra vez buscando Juan Cruz Camperoff. Por detrás aparece en la escena. ¡Cogo! ¡Eso estuvo cerca! Buena, ¿eh? Buena escalada del lateral. Los que están del lado opuesto habrán pensado que esto puede haber entrado, pero no. El remate termina pegando en el costado del arco. Pero buen intento del zurdo. Muy bueno. ¡Eso es un abuelo que ganamos! ¡Vamos a ganar el arco para!